...con que ella tenía hasta ayer la convicción de que quien había filtrado los motivos de una supuesta pelea de Fátima era el propio Javier Milei. Entonces, ahí es donde Fátima embala, empieza a embalar, engrana y empieza a plantearle, si vos lo que querés es terminar la relación, terminemos la y ya. ¿Hace cuánto que no se ven? Desde el 14 de febrero, el día de San Valentín. Te va a terminar cagando la pareja Liria, no porque quiere estar con vos, sino porque te la quiere cagar. Lijo, habló del romance con Liria. Por primera vez, ¿eh? ¿Cómo habló del romance con Liria? Habló del romance con Liria, ella fue novia, mire. Pero ella lo dice, ella no lo conoce. Lo dijo ella. Eso fue otro de los disparadores de la discusión. Porque lo venían negando, hubo rumores, hubo versiones, la gente decía, el típico... No, 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 él, ella, es más, dijo, me enamoró su inteligencia, creo, ¿no? Así es. No, en serio. El perro del hortelano. Imagínate, Fátima, 404 kilómetros. No, es eso, arranca por ahí. Ves que la mina que es la que, ahora ya no sé si lo sigue maquillando y todo, que siempre estuvo cerca de él, dice públicamente, yo estuve enamorado de él. Pero lo cual no sería grave, si mi ley lo hubiese negado ante los requerimientos reiterados de Fátima, vos estuviste con esta. Sí. No, no. Claro. No, negaba. No. Negaba que hubiese estado en una relación sexoafectiva, hablamos. Las tres fotos de Fátima, Lidia Lemoyne y, ¿quién es la tercera? Karina Milay. Son tres iguales. Y veíamos, ¿no? Sí, hay una línea. Se ve que a él le atraen así. La línea del rubio, ¿no? Entonces todo el quilombo también nace porque Lidia va a la leche en la de Lidia. También se suma eso. Pero no me dijiste que con esta no habías estado. Y mirá lo que se salió a declarar. No, bueno, ¿qué pasa? Pará, entonces crece la teoría esta de la banca por el silencio. No nos olvidemos que vos tenés a esa. Esta no es cualquier mujer, Lidia Lemoyne. Claro, claro. Lidia Lemoyne es la mujer de tu confianza a la que vos colocaste en una lista de diputados. Exacto. Televín, 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 televín. ¿Quién es esa rubia? Pará ahí, ¿quién es? Lidia Lemoyne. Chao, chicos, chao. Chao. Ayer se estuvo hablando todo el tiempo de la separación del presidente y Fátima Flores y un poco se dio el debate con Polino y Ángel. Decía Polino, nadie me llama para consultarme, yo siento que hay operaciones. Y por todo el medio con un rebote así de y vuelta diciendo, che, ¿qué pasa? Esto afecta a un presidente. ¿Tu mirada si sentís que hay muchas operaciones de este tipo cuando se dice algo que no es y con el potencial por ahí nos cubrimos muchas veces? ¿Tu mirada sobre eso? Bueno, en la política hay más operaciones que en ningún otro mundo, o sea, es el mundo de las operaciones, más vale, por supuesto. Y este es un presidente que, entre las medidas que toma, que son medidas disruptivas, o sea, en torno a la cultura, y un presidente que también le gusta jugar, él dijo un poco, un poquito de show hay que hacer, se lo dijo el pacuardo aquí en Afantino. Sí. No, entonces, bueno, se juntaron el hambre y la gana de comer. ¿Por qué? No, en lo que es el personaje Milley que tiene un buen, digamos, ha demostrado tener una estrategia mediática y es un, a ver, empezó en los medios, empezamos cruzándolo en América, que lo iba a ver a Mauro, que lo iba a ver a Fantino, y no me extraña, digamos, que en todo este caldo haya también algo de operación, que a veces nacen desde adentro. Con respecto a Fátima y al presidente, no sé nada, no me enteré que se hubieran separado ni nada, o sea, no, me parece que no es así. Pero si lo fuera, no es mi tema tampoco. No, no, me refería más que nada al tema, es, por ahí me parece mal, a las operaciones que muchas veces hay dentro del mundo de la actualidad, acá involucra justo a alguien popular del mundo del espectáculo, ni más ni menos con el presidente, el mandatario. ¿Notás que hay muchas veces este tipo de cosas que se tiran sin chequear o se dicen y no se aclaran, como para armar por ahí una nube y no está muy claro todo? Mirá, a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas, ni señalar qué dice un colega, qué dice otro colega, si está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo. Que en los momentos de una circulación muy rápida de información por las redes, por la cantidad de emisores de todo tipo de datos, que no solamente son desde la metodología periodística, sino desde, a veces, este... A veces no son periodistas, es alguien de adentro que tira cualquiera y que genera eso también. Y que a veces se lo publica sin rigor. Ah. Bueno, eso no lo podés controlar y lamentablemente hay mucho de eso. Ah. Pero es todo lo que voy a decir, no... No, no, está bien, está bien, está perfecto, no, por ahí como comunicadora... Lamentablemente no, lamentablemente a veces circula información que no está chequeada, que no está publicada con rigor, mucha gente la lee en las redes, la cree como cierta. Claro, claro. Porque probablemente a veces tiene origen malicioso, pasa de todo, pero ese es como entrar en algo que lamentablemente existe, lo que hay que tratar es de... ¿Qué se puede hacer ahí? Y no, nosotros los que tenemos la obligación de informar, tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Sucede mucho esto de que se inventa o se dice algo como para desviar los temas o para supuestamente dañar la imagen de algo? ¿Vos qué estás...? Desde que tengo uso de razón. Sí, cortita la hocha. Cortita la hocha, me gusta. A este nivel, digo, hasta de hablar de la relación del presidente... He inventado enfermedades, padecimientos, tratamientos, sí. Han hablado de la psiquis de los presidentes, cada uno con un diagnóstico distinto, qué sé yo. No, no conozco los detalles, no tengo información y desconozco la vida privada del presidente. Claro. Pero en este sentido, ¿crees que le puede dañar...? Viste, estas cosas que salen, a veces salen de los mismos espacios, porque hay colegas tuyos que decían... No creo que la relación con Fátima le haya sumado, ni restado, ni que la pelea eventual, si es que existe, sea algo que le sume o reste al presidente. El presidente le va a sumar o restar la gestión, le va a sumar o restar que él cumpla el pacto con la sociedad para la cual fue electo y que las dos materias con las cuales llegó a la presidencia como mandato centralmente, que son economía y orden público, los logre estabilizar y logre concretar. Hay elementos que hacen pensar que sí, son pareja, hay elementos que hacen pensar que no, me decías recién, hay elementos que parece que no se sabe si están... Él habla muy bien de ella. Él habla muy bien. Eso y demás, claro, ella no va o a la asunción. Tengo entendido que ella estaba en funciones, dijo. Sí, dijo Polino ayer que ella se quedó a trabajar. Bueno, muy bien. Pero capaz que son una pareja madura, adulta y dicen, che, mirá, Fátima, no venga, vendé, llená dos veces el teatro, no pasa nada. Lo de las operaciones, Fabián, ¿cómo es? Alguien tira una cosa, che, vamos a decir que está... Porque perjudica eso a la imagen del presidente. No, en general... No, no creo. En general es alguien que tiene un dato. En general es alguien que tiene un dato. Este tipo de cosas tienen que tener un dato cierto. Por eso yo, muchas veces, cuando te dicen, che, ¿sabés qué tal viajó? El dato es, vieron en España a Juan con María. Sí. Lo primero que hay que hacer es preguntar si Juan viajó a España. Totalmente. En el 50% de las veces no viajó y, como diría Ángel, en el otro 50% de las veces viajó, estuvo con María y nos miente. Porque el otro tema que tenemos es que los protagonistas nos mienten. Eso también, no hay... Que este no es un tema menor. Que podría pasar que estén separados en este momento y no se quiera decir claramente. O podrían ser que estén juntos y no te lo cuenten. Bueno, ahí había distintas opiniones. Ahora seguimos con el tema. Pero si estás cansado de alquilar viviendas roca, tu casa propia en 60 días, viviendas roca, cuotas fijas en pesos, viviendas roca, sí, cuotas fijas y en pesos inamovibles. Pagás el mismo valor de cuota desde la primera a la última. No dejes pasar la oportunidad. Viviendas roca más de medio siglo construyendo casas. Se terminaron las vacaciones y no sabés cómo volver a arrancar con la velocidad 300 megas de Telecentro. Es muy fácil, mira. Un día estás en la playa y de repente, pimba, ya estás empezando el año de nuevo. Por suerte, con el plan 300 megas de Telecentro, arrancar el año es muy fácil. Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web. Telecentro, conectando con vos. ¿Vamos a comer pizza? Estamos hablando con la cena. ¿Tenemos pizza? Sí, obvio. ¡Ay, qué rico! Llegó Nazarena. Qué suerte que volvió Nazarena al país. Ella viene con todo, con el cósmico. No comimos todo el verano, no comimos más. Pero no te traigo pizza. No te traigo pizza. Pero para eso te tenemos, para la risa y para... Para mí lo trajeron. Pero data tenés, guarda. Solo rascábamos algún chivo, algún alfajor, algo, no teníamos más comida. Bueno, vamos a escuchar a Mauro Federico, que parece que tiene la posta. Algunos dicen que Milley dejó correr el chimento. Para mí no tiene nada, empiezan a inventar. No, algunos dicen, te dan a entender como que él quiere separar y entonces mandó a hacer correr. Eso dicen. Yo, a ver, con lo que demuestra él como personaje, creo que si se quiere separar, dice, chau, me separé. No es un tipo de mucha sensibilidad, me parece, ¿no? No, pero veo muy... Que va a cuidar la forma. Te están meando a los gobernadores, me parece, te va a separar rápido de... Eso es tremendo. Le haces así, besito a Fátima, chau. Claro, sí. Pero aparte, ¿qué problema pueden tener si no se ven? No, eso es real, pero ninguno de los dos tenía posibilidades ciertas. No hay más acolchados manchados. No, es tremendo. Esa foto la mandaron a bajar. Ángela, al principio no decían que no era verdad. siempre hubo un tema. Igual todos los que hablan de crisis son masistas, ¿no? También a destacar. No es que lo dijo... ¿De qué le sirve? Igual que bueno, molestar. Qué bien le queda el chimento a Real. No sé por qué lo dejó. Yo no sé por qué hace política. Tiene que volver al chimento. Es hermoso escucharlo, aunque no estés de acuerdo. Porque te lo arma tan bien el cuento que casi que le terminás creyendo en un momento. Vos decís, ¿habrán separado y este los vio? Este sabe. Es todo lo contrario, porque es como que iluminás otro tema y tapás otros que son más importantes. Claro, obvio. Es lo que hacen. Si son los masistas, se equivocan. Sí, sí. Dijiste masa y casi te lo preguntó. No, se me ocurrió el aire. ¿Te cortaron el micrófono? Me acabó el aire. Fernanda, respira. Respirá un poquito, Fer. Vamos a escuchar a Mauro Federico, que parece que tiene la posta, me dice la producción. También están separados otro masista. La producción. Vamos a ver. A ver, se armó una polémica grande con esto de que Fátima y Milei estarían separados. Lo tiraban ayer. Polino estuvo con nosotros en un mano a mano y Polino, que laburó con ella y es amigo. Sí, claro. Son todas operaciones, dice. Bueno, mirá, vos sabés que yo no estoy en el tema del espectáculo. Nosotros lo que tuvimos es información, no de una separación, sino de una discusión acalorada que mantuvieron telefónicamente en la noche madrugada entre martes y miércoles. En la previa a lo que fue, ¿te acuerdas cuando fue al colegio de él ayer por la mañana? Sí. En la noche del martes, hay una discusión entre Milei y Fátima que nosotros pudimos reconstruirla en base a testimonios de gente incluso que trabaja, porque fue por teléfono la discusión. ¿Fue por teléfono la discusión? Larga y tendida. Fue por teléfono. Había ahí, según lo que nosotros pudimos reconstruir, algunos reproches. Yo no conozco la situación íntima de la relación de ellos, pero no se habló en ningún momento de separación, sino ha sido un distanciamiento producto de esa discusión que estaba relacionada con algunas cuestiones ligadas a la invitación a algunos actos oficiales, eventualmente lo que pasó con el día viernes. La versión que nosotros tuvimos es que el reclamo es que alguien había hecho correr justamente la bola de que Fátima estaba enojada por esta cuestión, de que no pudo asistir al acto donde se produjo la apertura de las sesiones ordinarias. Y entonces ese enojo viene a cuento de que el que hizo correr esa versión, supuestamente le dijeron a Fátima, fue el propio Milei. ¿Se entiende? Milei habría, es la versión que ustedes tienen, habría hecho correr ese rumor como que Fátima estaría enojada o estaba enojada. Exactamente. por esta cuestión. Entonces ella recriminó esto. Lo que pasa es que el ruido ahí se produce porque en el medio de la discusión entre Fátima y Milei entra Alberto Fernández. Claro, yo te escuché eso. Alberto lo llama para reclamarle por esto de lo que tomaba, de lo champán. Exactamente. Y entonces Milei estaba en el medio de una discusión telefónica. De un lado Fátima y del otro lado Alberto Fernández. Vos te imaginás el triángulo extraño, el triángulo ese. Alberto Milei y Fátima. ¿Qué hizo? Encima Alberto, o sea, viste que vos lo ves Alberto, lo recontraputeó, lo recontraputeó y dice, ¿cómo vas a hacer esa barbaridad? Y a raíz de eso, Milei se le puso más nervioso todavía y la tenía en espera, Fátima, entonces esperaba un poquito que estaba discutiendo. Con Fátima hablando le decía, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Vos tenés que rectificarte. De hecho, Milei corta con Alberto Fernández esa comunicación ya cerca de la madrugada, cerca de las doce y media, una de la mañana y postea la disculpa a Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter. Con lo cual, de algún modo eso te va dando la convalidación del ILBAN que tiene la historia. A partir de lo cual, yo, la información que tenemos es que luego la volvió a llamar a Fátima, trataron de acercar posiciones y varias cosas, ¿viste? Esto ya es información de Jorge, yo no me quiero meter en este terreno, pero Jorge tiene información de que podría haber por parte de Fátima cierto celo en torno a las mujeres que tiene Javier. Lilia Lemoy. Lilia Lemoy. Lilia Lemoy. Que fue pareja, parece, pero hubo algo ahí, dijo ella. Bueno, fíjate que justamente Lilia Lemoy le cuenta esta semana que confirma algo que todos suponíamos. Una cámara oculta, no sé de dónde. Da la impresión, algo pasó ahí, pero aparece públicamente Lilia Lemoy contando que tuvimos una relación con Javier Lemoy, cosa que era secreta de voces, pero bueno, nunca aparecía ella confirmándola. Y esto a Fátima... Y esa es la información que maneja Jorge. Por eso no me quiero meter en el terreno, vos sabés que el rey de la información del espectáculo es Jorge. Yo ahí fui al rebote. Lo otro te lo puedo confirmar, que se produjo ese triángulo telefónico de discusiones. Esto pasó, me consta, por tres fuentes con las que lleguemos, esto ocurrió. Según lo que me decís, según estas fuentes y estas versiones, desde el lado de mi ley habría como una cosa de alejamiento, de alejar la Fátima, por lo que me decís o estoy entendiendo... Esa es la interpretación que hizo Jorge de los episodios. A ver, Jorge lo que planteó en el programa de ayer, yo busco información, yo como vos, yo no hago interpretación, interpreta después Ángel, interpreta a los que están en el piso, yo busco información. Jorge, la interpretación que hizo fue, acá hay una intención de mi ley de limpiarla como un ajo. Pero no es lo que... Yo no tengo esa información. No es que a mí alguien me dijo mi ley la voy a limpiar como un ajo. No, no, no. Viste, yo en eso soy bastante prolijo. Sí conseguí la información de que hubo este triángulo de discusiones telefónicas del cual mi ley fue el epicentro porque los dos hablaban con mi ley. Por un lado Alberto, desde México, por otro lado... No, no, cojo que la información también viene... Del otro lado también. Ojo. Ah, 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 yo pensé que vos... No, sí, porque es verdad. Los periodistas hablaban con todo el mundo. me imagino al presidente con los... Yo no... Digamos. Sí, hablan con todos. Yo hablo con la política, no hablo con el espectáculo, pero hablo con toda la política. Ay, no hablo con el espectáculo, pero está chimenteando hace cinco horas. No, no, ¿no lo escuchaste? Ocho horas con Riel a cinco minutos y... Él maneja información, no importa lo que pensemos nosotros. ¿Y para qué está hablando de esto? Y en las fuentes. Porque es información. En la cenzuela. Todo lo que dijo del enojo de Fátima, todo incomprobable. Es el me dijo, le dije o le dijo. Yo también invento un cuento de una dirección. Y a mí me dijeron que Mauro Federico tiene peluca. ¿Qué sé yo? Me dijo alguien. Y se peleó con Riel con una media luna. Es peligroso. Hoy hablé con Riel. Estuvimos hablando de... ¿De qué? De varias cosas. Pero de este tema en particular. Bueno, él tiene información. Obvio. Como lo contó en el programa, él sostiene lo que dice. Sí. Digamos. Que la quiere limpiar. Yo le decía, tengo todo lo contrario. O sea, yo le decía... Yo le creería... Ayer vino Polín y contó a mi hijo. Sí, lo vi lo de Polín, o bla, bla, bla. Pero... Con el beso que se dio a Milet con Fátima. Fátima en el escenario. A ver, si hay... Bueno, pero porque ellos dicen... ¿Por qué Fátima fingiría o...? De enero es... ¿Qué necesidad tendría Fátima de estar fingiendo y estirando una situación? Con el carácter que tiene Milet y si lo hubiera querido limpiar, lo hubiera hecho. Milet te pone en Twitter y dice, me separé, boludo. Ya está, vayas a hacer... Karina no la quiere. Hay algunos que dicen que Karina no la quiere. Pero si Polino dijo que eran amigas, Karina y Fátima. Se reía de los chistes. Polino es amigo de Fátima y no nos va a contar cosas malas. Federico, tengo data. En el entorno... Para mí no era Polino el que vino ayer, para mí era otro. Era vos y haciendo Polino. Estaba divino, Polino. Muy bueno estaba. Muy bueno. A mí me sorprendió... O estaba cansado. No, es buena persona. Para mí vino cansado la temporada y vino muerto. Me parece que vino cambiado. Como que, viste, dice, empezó a pedir disculpas. No, no. Para mí estaba cansado y no quiere pelear con nadie. Con él y no era así. No, solo con Lali estuvo duro. ¿Eh? Seguro con Lali. ¿Está cambiando? Con Lali, sí. Estuvo muy bien. Ayer hablé con Nacha también un ratito. ¿Ah, sí? Está más humano, me gusta. Estaba contenta que por fin se contó cómo fueron los episodios porque había quedado mal. A ver, lo que contó Polino era así, el rompecabezas público había quedado medio mal. Pero bueno, si no lo contaba nadie... Ah, estuvo bien en contarlo. Sí, sí, sí. Y Nacha no lo quería contar tampoco como fue en detalle. Ahora vos... Pero bueno, le dolió a Nacha. Sí. Yo nunca entendí cómo pidió disculpas Nacha todavía. Entre el Polino y la Nacha que pide disculpas, algo está pasando. Y un periodista. Tiene un periodista que cena todas las noches con una persona importante, Fátima Flores, y no tiene un... No sabe nada. Por eso, no tiene y no te lo cuenta. ¿Cómo puede ser? No larga, no larga. No, defiende a sus amigas. ¿Vos cenas todas las noches con alguien? Tenés nada. Como cuando te dice... El otro día le hicieron una nota a Marina en la radio y yo la venía escuchando y él es íntimo de Luciana Salazar. Sí. Sale con la nena todo el tiempo, la lleva a pasear, la lleva a todos lados, pero él no sabe nada de su vida. Privada. Mentira. Porque es la amiga y no se lo quiere preguntar para no tentar si no contó. Igual Luciana te cuenta sin que le pregunten y te cuentan. Ah, no. Dice que él le dice prefiero que no me cuentes que no me cuentes. Ay, qué mentiroso, Polino. ¿De qué hablaban con Fátima? Pero para vos, ¿contás todo lo que te cuentan? No. No. Bueno, por eso. A ver, yo tuve... Hay que entender, por cierto, que no puede contar... Obvio, obvio. Pero para poner el mismo ejemplo, Luciana me ha contado un montón de cosas y yo jamás las contaría porque eran como anécdota en un ámbito privado, en una cena, en un lugar privado. A mí también me las contó y no las conté. Por ejemplo, ese día, pero a mí me ha contado otras y no voy a salir a boconear todas las cosas que... Como cosas que me has contado vos o como cosas que le puedo contar yo, digo. Claro, me parece que cuando hay... No voy a poner nada de lo que te conté yo. De lo tuyo me gustaría.